¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estoy aquí para preparar algo muy rico, fácil y sencillo. Miren, acá tenemos todo. ¿Qué vamos a hacer, Daniela? El día de hoy vamos a hacer una sopa. Una rica sopa de... Papachinas. Con yuca y un poquito de fideo. Ya está. Muy fácil, es fácil y sencillo. Mi mami sabe hacer en las fincas, sacábamos papachinas, yucas y dice, vamos a hacer una sopita de eso. Pero es, dijo Benito, mishquille. Ahora sí, manos a la obra. Daniela se va a encargar de las yucas, yo de la picada de los ajos, de las cebollas, de todo eso que vamos a poner. Eso. Miren, es muy fácil. Acá tenemos el culantro. Todo lo que vamos a utilizar, miren, culantro, ajo, cebolla, cebollín, cebolla roja, quesillo. En esta sopa tiene que ser bastante quesillo. Comino, aquí están todos. Fideíto, yuca y babachina. Así es que, vamos a la obra, chicos. Bueno, yo ya estoy picando todas las cositas que hay que picar. Tener listo, miren. Daniela, ¿qué estás haciendo tú? Ahí cayó. Picando la yuca. La yuca. Ahorita se me toca los ajos. Miren, ya tenemos picado. La cebollita, el cebollín, sal es riquísimo. Ahorita los ajitos. Aquí está el duro de los ajos. De ahí sí vamos a llevar al fuego. Que el fuego está que pide que venga la olla rápida. Listo. Dos dientes de ajo, lavarlos. Acá está. Este sí es, pero para los ajos. Rapidísimo, mira. Listo, ve. Más rápido que picarlos. Listo, ¿sí ven? Y ahora sí, tengo listo. Daniela, mientras haces eso, yo voy a parar la ollita. Bueno, ya paramos la olla con el aceite. Ahora sí. Que chille la olla. Ah, todavía no chille. Y, jiji. Y ya, cebollita. La otra cebollita. Y la burbuja, ¿qué hará ahí arriba mirándome? ¡Ay, burbuja! Creo que ya quiere comer ella. ¿Sí ven cómo es? Y vamos a poner el ajito. Ya. El culantro es para el último. Listo. Ahora sí. Ahora sí está que chille la olla. Miren. Ahí sí vamos a poner. Cuidado, Daniela. Daniela está con las papachinas ahí. Sal. Al gusto. Comino. Al gusto. También. ¿Dónde está mi...? Ay, Daniela. Ay, Daniela. ¿Qué? Permítame siquiera meter ahí la comida. Un poquito de rebrito. De chuno. Pero un poquito. Solo que no esté pálido. ¿Ya? Sí me estiré mucho y casi no fui. Listo. Ahí sí vamos a poner agüita. Uy, esto va a ser un 5. Tengo agüita hervida. Este almuerzo va a ser, pero ya saben. Ahí le ponemos más agua. Y ya está. Esperamos que hierva. Para poner la papachina y la yuca. Bueno, ahora sí ya tenemos la olla que está hirviendo. Vamos a poner. A ver, Daniela. La papachina. Ya está lavado, picado. Y picadita. Pelado. Listo. La yuca. La yuca. Miren, qué linda una yuca. Eso. Qué delicia que va a salir esta sopita. ¿Sí ven? Ahí está. Dejar que se cocine. Dejar que se cocine. Porque es más duro este... Eso, y el fideo se cocina rápido. Sí, vamos a tostar el fideo. ¿Qué dice, Benito? ¿Tostamos o sin tostar? Bueno, ahorita estamos tostando el fideito. Miren. Ya está. ¿Sí ven? Vamos a retirar del fuego. Pipi. Miren cómo está que sale la candela por ahí. Ya vamos a tapar para que no nos coja. Y aquí está la sopita. Full hervir. Entonces esto tiene que volver a su propio lugar para que no nos dé mucha calor. Ay. Ya le puse lo que no es de... Listo. Y esto. Ah. Y ahí sí ya no nos coge la calor. Y continuamos con nuestra sopita. Miren. Solo esperamos que se cocine un poquito más. Ya cuando está suavecita la yuca y la papachina ponemos los fideitos. Sigamos con esto. Bueno. Vamos a ver cómo va esto. A ver. Miren la yuca ya está. Ahora sí vamos a poner los fideitos. Acá están. Ya. Los que desean, digamos, pueden poner fideitos. Si no, así nomás también se hace. Fuu. Hay de tantas maneras de hacer. Solo papachina. Solo yuca. Fuu. Muchas maneras de preparar. Y recuerden que eso es el estilo de Doña Vicky. Aquí paramos unos... ¿Cómo le llaman? Oritos. Ya van a ver. Aquí hay puro oro. Para acompañar con la sopita. Eso. Encárgate ollita. Bueno, ahorita sí vamos a ver cómo va la sopita. Ay, qué rico, Dios mío. Esto sí es una ricura. Mira, de vivir en el campo, tener papachinas, yuquitas. Ay, miren. No hace falta comprar las papas de las tiendas. Y acá el oro está a full hervir. Ahorita sí, vamos a poner, ya está, el quesillito. Miren, acá tenemos quesillito. Está bien lavadito. Van a decir, ay, Doña Vicky, lava el quesillo. Está todo lavado. Eso. A mí me gusta con bastante quesito. Eso. Vamos a poner todo esto. Esto va a quedar, pero riquicis. ¿Se han hecho alguna vez ustedes esta rica sopita de papachinas? Eso. Listo. Esperamos que se derrite el quesillo. Ya está. Vamos a una movidita. Miren. Qué delicia, Dios mío. Ya, ahí esperamos que se derrite el quesillo. Está listo para sacar. Bueno, estábamos viendo que la sopita ya está. Miren. Qué rica, Dios mío. Vamos a retirar del fuego. Luego para poner el culantrito. Eso. Vamos a sentar. Dejamos que hierva. Tiene que dejar de hervir. Eso. Vamos a mover para que deje de hervir. Para poner el culantro. Yo siempre pongo así. Cuando deje de hervir. Eso. Y Daniela fue a ver el potasio. Listo. Ahí sí vamos a poner el culantro. Aunque todavía sigue hirviendo. Vamos. Listo. Culantrito. Ya está Daniela con el potasio. Listo. Ahora sí a servirnos. Bueno, hemos terminado de hacer la sopita. Y está aquí servido. Y Daniela ya no se aguantó las ganas. Ya está adelantando. Ya estoy adelantando. A ver, Daniela va a calificar. A ver, cómo nos quedó la sopa. ¿Qué está? 10 de 10. ¿Qué es? Ah. Y dije, está demorándose para decir. Está medio caliente, pero. Es rico. Mmm. Con aguacate. Miren, acá están los horitos que le decía que en la olla se está cocinando. ¿Sí ven? Me. Es rico. Sí, vamos a sacárselo para comer nosotros. Mmm. Y potasio. Avocado. Mmm. Una delicia. Delicioso. Más que qué, Benito. Está caliente nomás. Bueno, nosotros nos vamos a quedar comiendo. Y recuerden que es al estilo de Doña Vicky. Así es que ustedes también prepárenlos. Si tienen esa rica papachina y yuca. No se van a arrepentir. Queda riquisizo, eh. La sopita. Nosotros nos vamos a quedar comiendo. Acá ya está. Por las dos personas que están atrás de. De cámara. Ellos también están que se lamben. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.